Hola que tal amigos de youtube, hoy les traigo un unboxing a tres cámaras para ver si hay más retención en los videos pues bueno, hoy les traemos un unboxing de este gabinete X-Seal XZ100 como recordarán, ya tengo yo un monitor de esta misma marca y bueno, tengo un proyecto en mente para este gabinete así que bueno, vamos a hacer el unboxing a ver qué trae para ver qué trae, ya lo compré en CiberPuerta se tardó muchísimo en llegar, eso sí se tardó como 11 días pero bueno, ¿está el lleno o no? vamos a hacer el abrir, está todo cerrado, cerrado, cerrado que no digan que ya lo abrí, está cerrado, ahí podemos ver esta cámara creo que está más cerca, puede ver claramente también está la ratita Kira pero no sé por qué no estoy enfocado, ya estamos enfocados así que bueno, vamos a abrir el gabinete aquí está Kira queriendo nos ayudar también Kira ayuda a los unboxings pues como ya saben, ¿cómo se saca este gabinete? pues se abren primero las cerdas, estas, las pestañitas, se ponen de cabeza y ya saben cómo se saca este gabinete, pues se abren primero las cerdas, estas, las pistanitas y levantamos Kira superlizando no hay nada por aquí, nada por acá pero bueno, Kira ya tiene una casa donde meterse aquí se quede ok, pues ya lo podemos girar, girar, girar ok, vamos a ver, vamos a destaparlo acá está de cabeza así este gabinete no tiene puente bueno, rápidamente hay unas características pues es de media torre compatible con todas las casitas madre ya sea ATX, micro ATX, mini ATX de hecho a esta le voy a poner una mini ATX entonces como podemos ver, acá yo compré este porque me gustó mucho aquí no me acuerdo, aquí se ve la parte de acá esta es una RGB, esta línea no tiene puente pero lo más bonito es este lado ya que a ver ahí, ¿en qué cámara la muestro? como pueden ver es todo parece cristal no, no creo que sea cristal ah, sí, es de cristal es un cristal es cristal y tiene tornillos sí, ya es cristal como pueden ver es bastante espaciosa trae un ventilador un ventilador, no sé si lo alcanzan a ver aquí en esta cámara bueno, trae un ventilador, ¿no? y pues vamos a quitarle se puede con la mano sí, se puede con la mano vamos a quitarle los los tornillos a ver si no rompo algo aquí kira, kira se me dio kira me anda supervisando también por dentro sí, es un cristal es un cristal es un pedazo de cristal aquí está el templado para que no se rompa y bueno pues aquí ya viene acá vienen sus sus tornillos necesarios las conexiones de panel frontal un ventilador que pues marca genérica yo creo y al que quiera dentro, ¿no? aquí podemos enseñar celda en la parte de frontal ahí viene la marca Exil tiene un USB 3.0 dos USB USB 3.1 botón de prendido botón de reset y ya más no trae podemos ver aquí la barra la barra LED que trae y pues ya eso es todo gracias por ver este video en este inbox y bueno les enseño esta le voy a meter esta esta mini taqueta madre pero pueden ver este chiquitititito se la voy a meter acá dentro realmente creo que ya te escanó ¿no? ¿no? ¿está? ¿no? por 600 pesos una taqueta madre también de 600 pesos pues gracias por verme gracias gracias gracias